Buenos días, estamos de camino a Valencia con Alex Buenos días, ya sé lo que estaréis pensando, que qué aspecto más desaliñado, qué barba más larga Pero trabajo mucho y para que se note, me dejo la barba ¿Quién tenés por ahí? ¿Cómo te llamas? Aritz ¿Y quién eres? Para los más seguidores del blog, soy primo de los Bonset Quizás me conocéis de otras sagas como Vamos a Francia o Mi primo en Ardés Ese soy yo, el puto amo que iba en el callar Para los que veis todos los blogs, ya lo conocéis, Aritz y Paola Vamos de camino a Valencia, porque vamos a hacer un test de unos productos nuevos Una colaboración, de hecho, no voy a contar más Y antes vamos a escalar Y antes de la escalada, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos dado cuenta de que hoy es el Día de los Inocentes Primera llamada del día a mi querida madre Vamos a darle una gran noticia Estoy embarazada Buenos días, señor Boise Buenos días, María José, ¿cómo estás? Bien Yo también muy bien, gracias por preguntar ¿Qué tal? Bien, bien No, que te quería contar una cosa, porque la vamos a poner en Instagram ahora Para que yo no me asuste Y Paola le daba vergüenza decírtelo Y yo creo que es mejor que te lo digamos antes de que lo veas en Instagram No me digas que voy a ser abuela Sí No, por favor Está embarazada de cuatro meses ya No, me muero No te lo tomes No, pero por ustedes Pensaba que te iba a hacer ilusión Para nada Lo respeto, pero para nada Porque es un coñazo Pero si te ha visto todo el dinero que tenemos Hombre, tú has tenido hijos, estás contenta Pues por eso mismo, porque tienen que disfrutar Ahora estamos jóvenes para cuidarlos bien Hasta los 40 se pueden tener hijos perfectamente Y tú crees que... Yo creo que... O sea, tú no estás muy contenta Nada, ¿eh? Venga, que hoy es el día de los inocentes Está un tío, mi mamá Por un momento, porque acabo de caer Pero ya me estaba... Ya les iba a decir, mira, anula en el viaje No, venga O sea, que un poquito sí que te lo has creído, ¿no? Sí, claro que me lo creí Pero mamá, estabas muy contenida, ¿eh? Me iba a matar Hombre, porque al final... Oye, en la vida de ustedes ya tú eres mayor de edad Yo venía a los siguientes Le iba a decir, no lo voy a cuidar, ¿eh? Que lo sepan Qué fuerte Bueno, me contuve, me contuve mucho, ¿eh? Un beso Chao Chao Ey, ¿qué pasa, guapito de cara? Hola, tita, ¿cómo estás? Pues yo bien, ¿y tú, sobrino y yo? Yo bien, pero más o menos Más o menos, ¿qué te pasa? ¿Algo positivo? No, 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 no Lo único, que te tengo que decir una cosa Y me tienes que prometer que no te vas a enfadar mucho Yo, bueno, a ver, cuéntame ¿Tú te acuerdas que íbamos nosotros al cerrado de tu casa a veces? Sí Sí, que nos habías dejado unas llaves Sí Pues hicimos una copia de esas llaves Uy, la madre que os parió Sí, sí que me enfado No te enfades, no te enfades que todo tiene solución Las teníamos aún y ayer subimos a hacer unas fotos de influencer que teníamos que hacer Sí Y estábamos Paula, Miquel y también estaba *** que fuimos con él Y tú sabes que *** fuma Y entramos un momento a casa antes de ir al cerrado Sí Y *** tenía un... O sea, pues habéis hecho las copias de las llaves de casa también de sus copias Sí, de todo Hicimos el manojo entero Sí, que me parece muy mal eso, ¿eh? O sea, me parece mal Que hayáis hecho las copias sin decírmelo Que hayáis ido a mi casa sin decírmelo Me parece muy mal, ¿eh? Me parece muy feo A ver A ver, que esto tiene ahí cola No porque se pueda arreglar Lo importante es que si lo miras objetivamente no hay ningún... Nada grande, importante O sea, todo se puede solucionar Y aparte lo pagamos nosotros Eso, se estaba fumando un porro, por decirlo claro En el sofá Sí Y se le cayó el porro y se ha hecho pues una chinita en el sofá Pero que no es nada O sea, se prendió un pelín fuego y lo apagamos Y... O sea, yo te compro el sofá que tú quieras No, no, lo mismo, el mismo Vale, pues yo lo compro, no te preocupes Y te lo traigo, lo monto yo Es que me parece tan mal, en primer lugar porque en mi casa no se fuma Ni yo, ni nadie, ¿vale? Es que me enfado, me enfado porque me parece una falta de responsabilidad O sea, sin pedir permiso que hagáis esto y que metáis al mamarracho de... A ver, pero... ¡Ah, que es el día de los inocentes! ¡Hombre! ¿Quién os estáis escuchando? ¡Ay! Miquel, Paula y Aritz Va, menos mal que en esta p*** hay que invitar a comer a cuenta de esto Vale El mismo, sopa El mismo, me cago en la p*** Bueno, Martita Hola pues, un besito, nos vemos Chao, chao Vamos a aparcar y nos vemos en la escalada Lewis también ha vuelto al vlog Aquí tenemos una gran rivalidad Alex, Lewis, ¿quién creéis que será mejor? Siempre pierdo Todas las competiciones que salen en este vlog He acabo perdido el juego Ahora que no está Lewis, lo voy a decir Puede ser que esto, para variar, juegue en mi contra Pero le voy a pegar una p*** paliza La esperanza es lo último que se pierde Muy bien Tenemos primera prueba para los contrincantes Ahora os explicamos las reglas Tenemos aquí un poco cagados de miedo He de decir en mi defensa que estoy jugando fuera de casa Es el gimnasio de Lewis Siempre tren aquí Este es el bloque que tenemos Si llegan hasta esta pieza de aquí Tienen un punto Y si llegan hasta arriba del todo Entonces tendrán dos puntos completos Vamos a hacer dos bloques, este y otro Y el que más puntos tenga va a ganar Vais a tener dos intentos Tres En cada bloque Dos que es el bloque Y mando yo Va, quién va primero Que es su ventaja Un, dos, tres Vamos Vale, yo voy primero ¿Sí? ¿En serio? Es eso, un caballero o un empanado No lo tengo claro Vale, va ¿Qué? ¿Qué? Nooooh Miren, nada más Ponen los pies ahí Ya es un intento Ya está Ya está Saca, saca También os digo Como la regla la pongo yo Si nadie llega al bonus Con su brava Nueva regla Si nadie llega al bonus El que más lejos llega Se lleva un punto por lo menos Porque si no Rush, rush, rush Segundo y último intento Lewis, no hay presión, ¿vale? Solo es el último intento Voy ganando yo No hay ninguna presión Piedad potente Aguanta, aguanta Eso, lúchalo El pie, el pie Ahí ayudando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos ganador de momento A ver, a ver, a ver Vamos, que está al lado del bonus ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo no llego hasta ahí Nunca pierdo en las competiciones Y hoy no va a ser diferente Estoy nervioso, ¿eh, tío? No hay presión Estoy nervioso, de verdad, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Tala el puto Grinch! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Ey, ey, uy, uy! ¡Chao! ¡Jeet! ¡Jeet! Vamos a ver, Alex Los pies Primero Solo tienes que llegar a el bonus Tenemos vencedor Del primer bloque No vale, no vale Quiere acabarlo solo para regocijarse No sabe como Joder Muy bien Pensaba que me iba a ganar Me ha venido bien ir después de él Porque me he fijado en como ha lanzado la mano izquierda así Completamente por encima y se ha quedado cogido Gracias a mi He imitado su técnica Lo que pasa es que yo llevo escalando ya dos días enseguidos Y estoy Ya Un poco cansado Bueno, mano izquierda Vale, Aris, si llegas hasta aquí ha ganado la competición Menudo derecho Eso es A ver si llegas con la mano izquierda aquí ¡Woo! ¡Woo! Junta las manos en la misma pieza ¡Júntalas! Eso está lejos Tienes que confiar, Aris ¡Vamos! ¡Madre de Dios! Sigue, no hay mañana La derecha ahí, arriba Por la izquierda ¡Júntalas con la izquierda! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! ¡Júntalas! ¡Júntalas con la misma pieza! ¡No hace ni falta! ¡Madre mía! Vale, ahora te puedes tirar Yo te cojo Tenemos nuevo bloque Cambio de reglas No voy a poner bonus point El que llegue más arriba Se lleva un punto Y el que llega arriba del 2 Se lleva 2 Es un bloque de fuerza De mucha fuerza Y de inteligencia Porque hay muchas posibilidades Donde puedes poner las manos Y solo algunas son buenas Hay que mirárselas bien Antes de subir Puede ser que Lewis Lo haya estado probando Antes que yo Sí Lewis ya lo ha probado Tiene ventaja Algo le teníamos que dar No es el invitado del blog No lo vamos a dejar así Es decir que creo que Lewis Escala mejor que yo Vamos a ver Cómo sigue evolucionando esto Vamos a ver Pero de momento voy ganando yo Que es lo que importa al final Vale, vamos a ver Si gano esta ¿Quién crees que va a ganar esta prueba? Lewis ¿Lewis? ¿Tu voto es para Lewis? Sí Vale, gracias Gracias por el apoyo y la confianza Sabía que volvería a intentar sacar lo mismo ¿Qué haces tú? Seguro Con confianza Se nota que alguna vez más en su vida Lo ha probado Antes de ver a Lewis intentándolo Pensaba que el hecho de haber escalado Mucho de pequeño en rocas Que hay un montón de agarres Y tú tienes que elegir los buenos Me iba a ayudar Pero he visto que se sabe el camino Bastante de memoria al principio Hasta donde llega Va cambiando el peso ahí súper rápido Dale va No tenemos tanta chachara Madre mía Tenemos a un gran escalador en la pared Si te has equivocado Ahí estamos Estás casi Alex Un salto más arriba que él y le ganas Tenemos un empate Tenemos un empate Creo que puedo Debería acertar porque me he equivocado En dos o tres piezas por el camino Ha levantado los pies del suelo Señor árbitro ¿Cómo voy a hacer esto mientras no estoy grabando? Que no, que no, que no Oh yeah papela Si te consigues aguantar en la pieza esa Has ganado Alex va A por su último intento Estas son las manos de un ganador Puttería Ese es Siguiente y después los pies perfectos No puedo, tío Tengo fuerza ¿Si quieres que te haya ganado? ¿He ganado? Hemos empatado en la otra Hemos llegado los dos al mismo sitio, ¿no? Habrá que ver la repetición Pero... Ha sido el empate ¿Y si no? Creo que ha sido el empate Los dos hemos llegado al mismo sitio Y nos hemos resbalado Así que un punto para cada uno Vale Voy a ir ganando Como yo soy el juez Y me invento las reglas Si alguien consigue el salto Que había en la otra Se lleva tres puntos y gana Vale La azul La azul Vale Si alguien consigue ese salto Os digo que va a haber muchos intentos El que antes lo consiga, mira Aquí no hay ni número de intentos Ni nada El que antes lo consiga Lo tenemos cerquita Aunque yo no compito Lo voy a intentar también Porque alguien lo tiene que conseguir Y ahora Me rindo Me rindo Y Lewis Se ha rendido ya Lo que me convierte en ganador Todos sabéis que soy yo el ganador Que soy el único que lo ha conseguido Una liga, tío Déjame ganar por una vez en mi vida Vale Chicos, ha ganado Ale Dicho esto Hora de irse a comer Al sitio secreto Que en verdad muchos Vais a reconocer A probar Lo que tenemos que probar Qué sabroso Aritz ¿Algo que comentar? Sí ¿Qué quieres comentar? Que me lo he pasado bastante bien escalando ¿Ten uno al diez? Once ¡Once! Madre mía ¿Qué ha sido tu parte preferida? Las que me pasaba todo fácilmente No, pero ¿y la azul esa que te ha costado tanto? ¿No te ha gustado? Sí, también Si lo hubiera hecho Le hubiera encantado ¿Eres el putado? Sí Es verdad Que a la chita callando Mientras nosotros estábamos con Lewis Haciendo la competición Lo veíamos por ahí De fondo del sol Escalando Y alguna vez sufría Porque lo veía arriba del todo Ahí que le costaba un montón Pero no te has hecho daño ninguna vez ¿No? ¿O sí? Sí ¿Sí que te has hecho daño? Esto, papá y mamá de Aritz No os preocupéis Ha sido todo controlado Bueno Más o menos controlado Yo soy partícipe De tratar a los niños Un poco como adultos Que ellos descubran Sus propios miedos Y sus propios límites Nada de poner solo nosotros Bueno, a ver Todo con conocimiento siempre Vamos para allá Antes de probar Lo que tenemos que probar Vamos a ponernos las botas Con esta comida guacame Que creo que no hemos sacado En ningún blog Ya hemos desvelado Tres el secreto Pero lo podemos decir Ya lo he desvelado No quería decirlo Pero sí La colaboración será con guacame Donde podéis comer comida vegana Que no parece verana De lo buena que está Vamos a hacer un postre No se me da bien guardar secretos Ya lo he contado todo Lo veréis dentro de poco Pero después de comer Vamos a probar postres Y entre ellos El postre de la colaboración Que vamos a hacer Better por guacame Ha llegado la hora de los postres Tenemos el better postre Está aquí en mis manos La verdad es que no sé qué es Me voy a llevar a una sorpresa Tiene como better y galleta Aquí hay otra cosa más Impresionante Brownie Este es el brownie Este es nuestro postre Como la nutelísima Pero ahora es betterísima Oh yes Vamos a probarla La textura es increíble Dale Buah Mmm Saborísimo ¿Sí? Tiene como 18 por debajo Claro, cómoda Sorprendente Sabroso Wow Sentimos que no lo podáis ver aún Pero lo podréis ver muy pronto Nuestro catador experto Aritz No lo puede probar No lo puede probar Porque es alérgico A los frutos secos Y esto lleva frutos secos Una pena Porque queríamos contar Con la opinión de un experto Tendremos que hacer algo Libre de frutos secos Estamos trabajando en ello Felicitaciones a Jonan A Chris Y a su equipo Por hacer esta maravilla Estaba buenísimo Vamos a seguir disfrutando De estos postres de locos Para acabar Y a vosotros Nos vemos la semana que viene Ok 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 Chau 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 Gracias por ver el video.